¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¡Muy bienvenidos a Indre Game Over! Y seguimos, seguimos con Inokuni 2, no en el episodio 45, conté mal, ¿vale? Creo, si lo he hecho bien. Estamos en el 46 y como veis con nuevas pintas, con nuestro atuendo que nos dieron al terminar el juego, y he visto realmente... ¡Santi! ¡Hola! ¡Santi! ¡Hola! ¡Santi! ¡Eh! ¡Dame la espalda encima! Bueno, claro, ya le está escuchando a Evan, entonces le mira a él. ¡Hola! ¡Estoy hablando! Y tal, perdón, un segundín, gracias. ¡Eh! Bien, vale. Susi, amiga, dejad de pasaros delante de mi cara, leche. A ver, que estás claro, ya se creían que ya no íbamos a jugar más, y no les mola la idea de que sigamos. En fin, capítulo 46, creo, y vamos a seguir jugando. Uno, porque quiero intentar a ver esas cosas que nos quedaron pendientes, y dos, porque he visto nada más entrar ahora mismo al cargar, que por cierto, la... Si lo diré, la esta que cargas es justo antes de empezar la misión final y demás. Eh... Quiero mirar, porque ha habido cosas en el ciberlibro, han aparecido cosas nuevas, y resulta que hay personajes nuevos, y... Me da la sensación de que, aparte de lo que habíamos visto del laberinto del espejo, hay... cosas preparadas para cuando el juego se termina. Si es que lo he terminado de verdad, ¿sabéis lo que os digo? Veremos. A ver qué queda. Si lo que queda es solo extras, o incluso hay algo de chicha. Vamos a leer esto, a ver. Bueno, perdón, antes de leer esto, muchas gracias, que creo que no he dado las gracias. Mil millones de gracias por pasaros. Vale, personaje del momento, Almuno. ¿Esta gente de dónde sale? Porque veo, hay otra chica a la izquierda. A ver, saludos. Hoy en mi sección de personajes del momento en el mundo, os presento a Almuno el bardo. Por haber viajado por doquier durante innumerables lunas, ha dominado todos los artes necesarios para sobrevivir. Este es el tío del que oímos tantísimo hablar. El que no sabíamos su nombre completo, ¿verdad? Por ello, sus cantares resuenan en el corazón de todo ser vivo. Vale. Ok, es verdad. De ese bardo escuchamos mucho hablar, pero nunca supimos nada. ¿Dónde estará, tío? No lo sé. Lleva la cara tapada, pero parece un guaperas. Eh, Decario. Eso parece Kangai, ¿verdad? El mercado de Kangai. Saludos, hoy en mi sección de Kario. Un geomante capaz de interactuar con la propia tierra y crear ilusiones. Además de estar versado en cada tipo de terreno, también es un experto en gastronomía local. No le gusta más que comer. Nada le gusta más que comer, perdón. Y Centina. Eh... Trovadora, que homenajea a los gobernantes con su bella voz, que conecta con los espíritus. Está envuelta en misterio y se dice que aparece ante los reyes cuando va a producirse un cambio histórico. Histórico. Vale, pues estos personajes habrá que dar con ellos, supongo. No lo sé. Eh... Vale, no me apasiona mucho. La capa me mola. El rojo de la capa, el broche. Pero no creáis que me apasiona demasiado mi atuendo. Pero bueno, por llevar algo diferente, igual que las chicas. Eh... Nada, Hamnar, colega, quédate ahí porque... Quiero ver... Quiero ver... Si podemos completar según qué cosas que teníamos pendientes. Ah, 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 ah. Claro, y ahora, por ejemplo, se deberían de haber bloqueado... ¿Blosqueado? Joder, cómo estoy. Desbloqueado. Eh... Las posibilidades de... Porque claro, el reino yo creo que no lo puedes ampliar... A lo mejor hasta que te acabes el juego. Porque os acordáis que había partes de investigaciones que estaban bloqueadas... Y a lo mejor, a lo mejor, hasta que no te acabes el juego, no... No puede ser, no lo sé, tío. Bueno, lo que voy a hacer es ir a casa... Ay, no, perdón. Eso no es ir a casa. Joder, cómo estoy... Sala del altar... Núcleo del mal. También es verdad que tenemos que visitar la isla. La isla Vespertia. Verla, como tal, navegando por el mapa. Que no lo hice. Porque soy súper guay. ¿Quiero volver a Estebania? Sí, quiero volver. O sea, mi objetivo es intentar hacer el laberinto perdido. Pero veo que igual hay muchas más cosas que hacer. No sé. Ahora probablemente me pegué un rato aquí gestirando el reino. Intentando mejorar todo lo posible. Porque pasta teníamos mucha acumulada. Aunque claro, el coste de lo que viene ahora para mejorar el reino y demás va a ser mucho. Es más, lo primero que voy a hacer es... Miradlo, si tengo 3 millones o 4 millones de dinero. Lo que voy a hacer ahora va a ser con vosotros delante... ¿Podremos ampliar el reino, tío? No sé si cumplo... No, necesito 100 súbditos y no los tengo todavía. Vale, pues hasta que no tengamos 100 súbditos nada... Vale, voy a gestionar un poco, gente. A ver qué puedo hacer y qué no. Y a conseguir 100 súbditos. Yo quiero ver el reino al máximo. ¿Qué leches? Pues lo que he podido hacer y puesto en marcha en el reino ya lo he puesto. Pero resulta... Que sí, que sí. Que sí que hay cosas después de acabar el juego. Bastantes, además. Así que... Ya sabéis, vamos a hacernos una ronda de misiones. A ver qué nos piden. Vale, no, la misión no es tuya. Estupendo, Cristel. ¿Cómo me cuentas? Tal vez te sorprenda, pero la brujería no son solo maldades. ¿Prueba a hechizarte? Nah, es broma. Vale, no quería hablar contigo. Quería hablar contigo. Bienvenido de vuelta, señorito Evan. He oído que todas las personas desmayadas han vuelto en sí. Es usted un héroe a nivel mundial, sin duda. Agradezco tus palabras, Buster, que nunca digo bien tu nombre. Pero no podemos bajar la guardia mientras Durian siga con vida. Pero todos los habitantes de este reino estamos a su lado. Tenemos claro que queremos ayudarle a hacer de este lugar un lugar mejor. Es cierto. Dejadnos a nosotros las batallas. Confío en que nos apoyéis desde la retaguardia. No le defraudaremos. Por cierto, señorito Evan, hay algo que me gustaría decirle. ¿Qué pasa? Es sobre su forma de vestir. Me parece demasiado adorable para el campo de batalla. Adorable, ¿qué quieres decir? No se preocupe, solo que es muy suave, supongo. Tal vez le iría mejor un cambio de vestuario, ya sabe, algo más agresivo, más intimidante. Un cambio de ropa, nunca lo había pensado. Pero tiene razón, así mi aspecto impondría más. Exacto, no se preocupe que ya he pensado yo en el diseño. Solo necesito los materiales adecuados, aunque me temo que no puedo ir a buscarlos. Vale, ya me encargo yo. ¿Qué necesitas? Si me trae lo que necesito, le haré un traje fenomenal. Primero me hacen falta tres piezas de cuero exótico. Y parece que la recompensa es un atuendo de combate. Mira, a lo mejor ese me gusta más que el que llevo. No sé si las tengo, no las tengo, ¿no? Sí, sí las tengo. Uy, teníamos tres justas, además. Vale, ¿qué más? Cordel estiloso. Dime que lo tenemos, perfecto. Esto es lo mejor, que tengamos las cosas encima. A ver si hay suerte. Y menones serenos. ¿Menones serenos? ¿Tengo eso encima? Joder, que si tengo. Tengo menones serenos aquí para parar un tren. Mira, pues vamos a probar nuevo atuendo, entonces. A ver qué tal nos queda. Bueno. No está mal, ¿no? Supongo que es la que también la capa ayuda, ¿no? A verme diferente, que sea azul en vez de roja. Me siento muy poderoso. No he hecho nada especial. Simplemente se siente así porque confía en nosotros, sus súbditos. Te lo agradezco, Buster. Cuídate, eh, cuidaré bien de este traje. Está diseñado para combatir, así que no se preocupe. Este traje aguanta todo lo que le eche. Entonces iré a darlo todo. Vale. No sé, tío. Este tampoco está mal. Es que no sé con cuál quedarme ahora. Ahora tengo dudas. Jo, me voy a quedar con el otro, tío. No sé. Me voy a quedar con este. No sé, mira que decía que no me convenció, pero creo que me gusta más que el otro. Al menos por ahora, bueno, no lo sé. Eh, venga, vamos a ver quién está en la entrada, al sur. A ver qué nos cuentan por aquí. Y claro, imagino que aparte de estas misiones habrán aparecido alguna nueva también por otros sitios, quiero decir. No lo sé. Eh, tú eres uno de los personajes nuevos. Hola. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? ¿Qué educación tienes, Eva, no veo? Por vez primera os veo, Evan Petty Whisker Timoteo. Centina, por nombre llevo. Soy trovadora, juglar también denominada. Y quien a servir al legítimo rey de este mundo está predestinada. ¡Cómo mola! Ante vos he acudido para acatar el mandato de mi destino. El legítimo rey de este mundo, ¿yo? También soy quien una prueba efectuará para poder confirmar vuestra legitimidad. Vaya, ya me había hecho ilusiones. ¿En qué consiste esa prueba? Si sois el legítimo rey, al desventurado endemonialeto de la temible emanación mágica salvaréis. Tiene el alma corroída y al final del cosmos será su comida. Joven rey, pequeño león, ¿podréis librarle de la emanación? Es decir, que si derroto al endemonialeto, ¿me reconocerás como rey y te convertirás en mi súbita? Sí, espero que mi viaje no haya sido en vano. Aquí aguardaré a poder llamaros mi soberano. Señorito Evan, ansío que llegue el día en que me llaméis vuestra servidora, Fentina. Partitura número 2. Acaba con el endemonialeto del templo candente. Vale, sí, el templo candente lo recuerdo, está en el desierto, o sea que... Pues esta seguro que sí o sí es una misión que tiene que aparecer una vez que terminas el juego. La de estos personajes enmascarados, seguro. Estas son de los últimos súbditos que traje, probablemente, que no las active. Vale, ¿has venido en el momento adecuado, Mr. Evan? Hola, Eliza. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Hay algo que me gustaría pedirte. ¿Podrías traerme dos resinas aromáticas? ¿Resinas? El aceite obtenido de la resina aromática tiene unos resultados increíbles. Notará un brillo y una suelidad mucho mayor enseguida. Es lo que recomiendan los profesionales. Hasta ahora he comprado y probado varios tipos de aceite, pero ninguno de ellos cumplía con lo que prometía. Sin embargo, esto me lo ha dicho alguien de confianza. Seguro que consigo los resultados deseados. No entiendo para qué la quieres, pero te la traeré, ¿vale? La pregunta es, ¿tengo que ir a buscarla o la tenemos? Pues no la tenemos porque tenemos dos cero maravillosas. Vale, pues déjame un segundo que mire a ver si puedo. Esto en el aserradero, leñón y en el laberinto perdido. Qué buen sitio. En el aserradero, leñón. La pregunta es, ¿tengo a alguien trabajando en el aserradero, leñón? O mejor aún, ¿dónde está el aserradero, leñón? A ver. Ojarasca, leñón. Tengo a Shitsu trabajando en él. Vale. Bueno, tenemos a uno. Déjale ahí que se lo vaya currando. Si no, como vamos a ir al laberinto perdido más tarde o más temprano. Cuéntame. ¿Cómo va el cuadro, Danae? Es verdad, estaba pintando los cuadros. Estupendamente, las sonrisas que adornan el rostro de todo el mundo me permite pintar muchos cuadros fantásticos cada día. Eso está bien. La gente que mira mis cuadros los alaba y algunos hasta los compran. No entiendo por qué era tan tímida cuando estaba en Celántida. Cada vez me gusta más pintar. Me alegra mucho ver que estás feliz. Gracias. Gracias, por cierto, cambiando de tema, los piratas celestiales me han contado algo interesantísimo. Me han hablado de una flor llamada tiñeflor arcoiris. Dicen que centenare, que contiene, perdón, todos los colores que existen en el mundo. Al parecer, al pintar con esa flor el corazón del pintor queda reflejado en el cuadro y aparecen unos colores espectaculares. ¿Cuántas te tengo que traer? Me encantaría pintar un cuadro que expresasen mis sentimientos por todos los habitantes de este reino. Ojalá tuviese esa flor. Estoy convencido de que pintarás algo maravilloso, así que me gustaría ayudarte. Me alegra mucho que digas eso, pero una flor tan poco común será muy difícil de conseguir. Pues me esforzaré al máximo en traértela. ¿En serio? No sabe lo feliz que me hace. No la tengo. Vale. La pregunta es... ¿Dónde se puede conseguir? ¿O solo se puede conseguir en un sitio? ¿En el laberinto perdido? Estupendo, vale. Parece que todo va enfocado a lo que va enfocado, ¿no? Había alguien más, ¿cierto? Sí, hay alguien más por aquí. ¡Hombre! En el... En el este, donde Chumbo, en el altar de Chumbo. Hola, Adelbert, ¿qué te trae por aquí? Estoy divagando sobre la gastronomía de este mundo. Por cierto, ¿qué elemento cree que une la gastronomía local de Cascabel con la de los reinos más exóticos en este mundo? Lo cierto es que no tengo ni idea. Imagínese una comida en la que se le puede añadir verduras o queso, también diversos tipos de carne o incluso marisco. Joder. ¿Te refieres al curry? Eso mismo, ha dado en el clavo. Según los rumores, existe un tipo de curry que todavía no he podido probar. Es un curry legendario que preparaban en un reino ya extinto. Hablo ni más ni menos que de los masalas. Por lo visto, preparaban varias variedades y la más famosa de todas era el masala viscoso. Pero digamos que no suena demasiado apetecible. Así que he optado por la segunda opción más popular, el masala pesado. Así que le pido que me traiga un poco, si es usted tan amable. Muy bien, te lo traeré en cuanto lo encuentre. Muchas gracias, masala pesado. No sé si esto lo podrá... Vamos a mirarlo otra vez. A ver si esto lo puede cocinar o tenemos que encontrarlo en algún sitio. Vale, no, no sabemos dónde. Que yo sepa, este todavía no lo puede. O sea, Salem todavía no puede cocinar eso. Vale, pues esto está. Vámonos a hacer una ronda, gente. Porque quiero ver cuánto hay de nuevo por ahí. Antes de ponerme a ver si cazo monstruos semanantes, visitar la isla Vespertia y tal. Quiero ver qué misiones secundarias hay por ahí, si es que hay alguna más, aparte de las que salieron allí. Vale, aquí parece que no hay nada. Vamos a Cascabel a mirar. Porque claro, igual que Centina apareció en nuestra puerta, el bardo, este mítico del que hemos oído tanto hablar, tiene que estar en alguna ciudad. Y el otro también. Decario parecía que estaba en... en Kangai. Era el bardo este, era el que no reconoció dónde era, dónde estaba. Vale, aquí tenemos dos cosas nuevas. Vamos a ver qué nos cuentan. Oye, por cierto. Hola. Ah, no puedo hablar contigo. Bueno. Que vaya bien la pintura. Creo que hemos hecho las paces con los ratócratas. ¿Usted también vuelve a llevarse bien con ellos? En eso estamos. Sí, parece que sí que nos llevamos bien ya. Misión de ti. Hola. Parece una profesora, ¿no? Ah, no, sirvienta. ¿Cómo voy a abrirme paso entre tanta nieve? ¿Qué pasa? Pareces preocupada. Señorito Evan, estaba escuchando. Verá, he recibido una petición de mi señor. Quiere que le traiga una rosa de las nieves de la tundra a Térida. Además, dice que no me permitirá volver a casa hasta que la haya conseguido. Joder, pues anda que no te manda la otra punta del mundo ni nada. ¿Cómo? Pero si eso es una especie muy poco común. Además, los campos nevados están plagados de monstruos. Ya lo sé. Yo no soy demasiado buena escalando y mucho menos en combate. Así que no tengo ni idea de qué voy a hacer. Te ha puesto entre la espada y la pared. ¿No te das cuenta de que es demasiado peligroso? No se da cuenta. ¿Perdón? Mira aquellos fofis allá arriba. Lo cierto es que mi señor no es más que un niño. Sus padres están siempre ocupados. Así que yo soy la única que juega con él. Vamos, que es un... Mimado. Es un niño muy dulce y para nada egoísta. Así que me gustaría cumplir su deseo. Vale, pues no. A lo mejor no es un mimado. Pero dile que... Joder, se le ocurren unas cosas. No te preocupes. Yo te consigo la rosa. Venga. Y ya buscaré a la flor en tu lugar. No quiero que se tome semejantes molestias. No es un asunto tan urgente. Así que no tiene por qué preocuparse. Pero quiero ayudarte. Y también quiero que tu señor se dé cuenta de lo mucho que te preocupas por él. Como usted desee, entonces. Gracias. Ningún problema. Te la traeré en un abrir y cerrar de ojos. Incluso quizá... No la llevo encima, ¿verdad? No la llevo encima. Vale, pues... Ya te la buscaremos. No pasa nada. Uy. Uy. ¿Y ese momento gravedad cero? A ver, un segundo. ¿Ha sido un minibug temporal o qué? Sí, vale. Ha sido ahí un momento raro. La otra está por aquí. ¿Puede ser aquí debajo? Es aquí debajo. Hola. ¿Quién eres tú? Artemis. ¿Cuánto tiempo, señorito Evan? Artemis, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Se llama Artemis y es el orfebre que trabajaba para mi padre en Cascabel. Fabricó objetos muy valiosos para el reino, como la Colona. ¿En serio? Menudo crack. No es para tanto. De hecho, he venido porque tengo algo que decirte. Este viejo felinés ha tenido la conversación con Don Ratoleón y hemos llegado a la conclusión de que debería permitirme ir a Estebania con ustedes. ¡Qué sorpresón! ¡Menuda suerte hemos tenido! ¿Qué te parece, Evan? ¿A qué viene esa cara tan larga? ¿No te alegras? El señorito Evan no tiene un pelo de tonto, me temo, así que sabe que solo lo haré con una condición. No dudo que sea un gran rey, pero quiero ponerle a prueba. Si no resuelve mi acertijo, no pienso ir a ningún sitio. ¿Qué condición más extraña? ¿No podrías venir sin poner tantos peros? Andamos necesitados de orfebres. De hecho, no tenemos ni uno. A Artemis le apasionan los acertijos. Cuando era pequeño me retaba en cuanto tenía oportunidad. Decía que solo aquel que los pudiera resolver estaría a la altura de pertenecer, perdón, a la realeza de Cascabel. ¿No crees que Ratoleón solo se quiere librar de este tío tan plasta? ¡Qué va! Bueno, lo creo. Además, mi padre era capaz de resolverlos todos. Y quiero ver si yo también soy capaz. No esperaba menos de usted. Listo, señorito Evan. Si ansías un anillo brillante como el sol, en un mar de espinas sereno debes permanecer. Si logras sentirte ufano hasta el final, un pequeño cristal te guiará al amanecer. O sea que la respuesta es el nombre de un anillo, ¿no? No esperaba menos de ti, Artemis. Muy agudo, señorito Evan. Ya está un poco más cerca de hallar la respuesta. Un mar de espinas, permanecer seguro, sentirse ufano, un pequeño cristal. Me pregunto si la segunda parte está enumerando los materiales para fabricarlo. ¿Quién sabe? Seguro que he acertado. Muy bien, entonces trataré de encontrar un anillo que se fabrique con esos materiales. ¿Cómo se nota que dominas el tema de los acertijos desde pequeño? A por todas. Muchas gracias por escuchar mi acertijo, señorito Evan. Se lo cantaré todas las veces que quiera. Vale. Espina, serenidad, ufanía y un pequeño cristal. ¿De qué anillo se tratará? Y la respuesta aquí, ¿cómo la hago? O sea, quiero decir, ¿se la tengo que decir o qué? O tengo que traerle el anillo ese, supongo. No sé. Un anillo brillante como el sol. A ver. Hombre, debería ser... ¿El muscular? Vale, no. O sea, quiero probar los que tengo que son... No tiene pinta, ¿no? El otro es este y este. Estoy probando los que tengo dorados para ver si alguno cuadra. Cuadra, pero no tengo ni idea. Me queda la sortija esta. Bueno, pero es igual que el... No. Vale, pues no tengo ni idea este, tío. Si te digo la verdad, a ver. Espina, serenidad, ufanía. Ni idea de qué anillo se tratará. Ni idea. Vale, bueno. Eh, nada. Anotada queda, oye. Si se puede hacer, ya veremos si la haremos o no. ¿Qué toca? Toca Kangai. A ver qué tenemos. Debería de pasarme por Recados Express, por si hubiera súbditos nuevos, no creo. Tenemos a alguien, ¿no? No hay nadie nuevo. Mira, pensaba encontrarme por aquí a... Al Decario, pero no. Pues si aquí no hay nada, nos vamos hacia el Antida. Ahí no, me he saltado a Adelbar. Aunque es chiquitito, puede que haya alguna misión allí. Vamos a ver. Nada por aquí. Y aquí sí tenemos. En el palacio. Vale, pues vamos al palacio. Eh... Desde aquí. Vamos a ver qué nos piden. Quién está por aquí. La verdad es que los bombachos no me gustan. Pero el tono azul de la... De la ropa que llevo con la capa roja, roja fuerte, me gusta, tío. Pero los bombachos estos a rayas son demasiado... Demasiado de haz media para mi gusto. A ver, ¿quién me pide algo por aquí? Ah. Ah, vale, claro. Claro, claro. Eso es por si quiero salir. Uh, perdón. Me siento tan impotente. No poder hacer nada en un momento así me descalifica como heroína. ¿Eres una heroína? La verdad es que su armadura mola. Eh, ¿qué, cómo, quién eres? ¡Qué susto! No me hables cuando estoy sumida en mis pensamientos. Perdón, me llamo Eva. Soy Valeria, una centinela que custodia el palacio real. Estoy versada en el manejo de la lanza. Vaya, una lancera. ¿Qué te parecería emplear tus habilidades en mi reino? Me halaga la invitación, pero no va a poder ser. No merezco tal consideración. Soy una deshonra. ¿Por qué? Últimamente oigo muchos comentarios entre los ciudadanos. Dicen que está apareciendo un monstruo espeluznante. Vale, tenemos que hacer algo. Si dependiera de mí, habría puesto orden hace tiempo. Pero, eh, mucho me temo que no es posible. Mi deber como centinela es defender este palacio. No puedo alejarme de aquí. Entiendo. Así que estás entre la lanza y la pared. Debe de ser duro debatirse entre el deber y querer ayudar al pueblo. Desde pequeña, mi lema siempre ha sido me convertiré en heroína justiciera y protegeré a todos. Asumí este puesto movida por ese deseo, pero fue un error de cálculo. Si no puedo hacer nada, cuando más se me necesita, ¿qué sentido tiene? En ese caso, ¿qué te parecería que fuéramos nosotros a por ti? Un chaval como tú, mejor ni lo intentes. Si no tienes cuidado, podrías acabar muy mal. No te preocupes. ¿Dónde aparece ese monstruo? Está asolando la isla Santori, según los rumores, pero no me digas que vas a ir. ¿En serio? ¿Tú qué crees? Espera aquí. En cuanto lo derrotemos, volvemos a buscarte. Pues ahora, la anotamos porque vamos a ir a por un bichote. Me parece bien. ¿Qué tal, Nereida? Hola, futura compañera mía en mi reino. Es el chico que se me apareció en sueños. Déjeme ir con usted, por favor. ¿Cómo dices? ¿Cómo? Es que mi sueño me dijo, vamos, levántate, tenemos que irnos. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Scorpia. Uy, cómo mola el nombre, por Dios. Scorpia, ¿qué mosca te ha picado? Hermana Cora, la pasada noche oí la voz de este chico en mis sueños. Es mi deber como sacerdotisa servirle de ahora en adelante. Deja de molestar a este viajero, Scorpia. Tu sueño no era una revelación divina ni nada por el estilo. Lo que escuchaste era la voz de tu hermano pequeño, que fue a despertarte. Te llamó no sé cuántas veces para las plegarias, pero no hubo forma. Pero no puede ser. Pensaba que por fin había podido oír la voz de los dioses. Uh, hay varias misiones, o sea, misiones, investigaciones en el reino que no puedo hacer porque me falta alguien que tenga el don de la voz de los dioses o de oír la voz de los dioses o algo así. Y la tengo delante, así que Scorpia, vente. Disculpad que os interrumpa, pero ¿qué está pasando aquí? Lamentamos todo este malentendido, señorito Eva. Me llamo Cora y soy una de las sacerdotisas del reino de Celántida. No tenemos tanto poder como la reina, pero somos capaces de oír la voz de la naturaleza y los dioses para ayudar a nuestras gentes. Eso suena muy molón. ¿Cómo le va a esa chiquilla de ahí? Por desgracia, aún no es más que una mera aprendiz y a la que todavía le queda mucho por dominar. Pero la reina está colaborando con él para salvar el mundo. He de ayudarles a traer la paz. La reina Nereida. Ya veo. Entonces, Cora, ¿qué puedo hacer para mejorar? Si Scorpia tiene el potencial necesario para ayudar a traer la paz a este mundo, me encantaría echarle la mano. Muchas gracias, señorito Eva. Si quiere llegar a ser la sacerdotisa de manera oficial, deberá obtener la magia escondida en la caracola mediadora y escuchar la voz de los dioses. Pero primero debe ir al laberinto de las ánimas, un lugar peligroso por la cantidad de espectros que lo habitan. ¿Podría escoltarla? Mmm, batalla campal. De escolta. Se lo agradezco. Ya verá cómo puede ser de ayuda. Vale. Bueno, antes... Esta no la voy a marcar. Pero la haremos, la haremos. Porque antes de... Vale, antes de ir a por lo que tenemos marcado, que es el monstruo ese en la isla Santori. Vamos a ver en Adelbar si hay algo. Y luego ya, Belintonia y ya, ¿no? Sí, Belintonia y hacer misiones. Venga. Vale, no. Bueno, tengo uno delante ya. No sé para qué quería darle al mapa. ¿Quién es? ¡Hombre! ¡Hombre! He oído hablar muchísimo de ti. Aunque no me sé tu nombre. Y algo me dice que tu misión va a tener que ver con eso. Hola, joven viajero. ¿Acaso tú y yo nos conocemos? Me pregunto si nos hemos cruzado alguna vez. Creo que no. ¿Podrías decirme cómo te llamas? Tengo un nombre singular como ninguno, pero ¿quién sabe si es Salmuno? ¿Cómo que quién sabe? ¡Cuánto misterio! Creo que no nos conocemos. Es la primera vez que oigo ese nombre. Sí, un jovencito tan encantador como tú jamás caería víctima de mi olvido, por lo que nuestro encuentro ha de ser cosa del destino. Ah, disculpa, pero estoy un poco ocupado ahora mismo. Salvando al mundo, ¿oy eso? Sin duda eres la persona que el nombre me devolverá. Te lo agradezco, pues de mucha ayuda será. Creo que no te estoy entendiendo. Resulta que Almuno no es más que un apodo peculiar, pues todos mis recuerdos se perdieron en el fondo del mar. Pero al llegar a este agradable pueblo he ido recordando, por ejemplo, que soy bardo y me pasaba el día viajando y cantando. Que ciudadanos de todo el mundo, divertidos, escuchaban mis canciones de amor y que mi plato favorito, el masala potente, está cargado de delicioso picor. Cosas de mi pasado me han venido a la cabeza, pero mi nombre a recordar no alcanzo. Tendrás que quedarte conmigo hasta el alba mientras canto y danzo. Todo el rollo del masala me suena un montón del primer juego, eh. Creo. Creo. O de este, ya llevo tantas horas en este que a lo mejor me suena de este. Prefiero dormir, la verdad. Durante años he recorrido muchos reinos para que mi nombre fuera recordado. Quizá alguna persona que conocí en el camino se le quedó grabado. Os acordáis, los hemos ido encontrando sin parar. Supuse en algún momento que habría una misión relacionada con el nombre, pero no he ido anotando el nombre. Entonces vamos a tener que ir visitando todos esos personajes otra vez. Ya sé, con gente de todo el mundo habla y pistas reúne. Evan Pettywister, Pettywisker, perdón, Timoteo. Hazlo por mí, que el destino no es uno. Pero yo no me... Ya me he metido en otro lío. Vale, supongo que la idea es encontrar esto. Y tendré que hablar con... O sea, ¿me los vas a marcar? Lo importante es, ¿me los vas a marcar en el mapa? Vale, no me los marca en el mapa. Voy a tener que buscarlos yo. ¿En serio? A ver, si hablo contigo ahora, ¿me das opción de hacerlo? Mi nombre empieza por Al. Eso es cierto. Pero no recuerdo qué seguía este nombre primero. Alarmín... Alarmín. Alarmín suena un poco triste, ¿no? Y a continuación... Todo esto nos lo han dicho, tío. Pero no recuerdo el... Alarmín... 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 Ramonu... Ramonu... Arnaldo... Y después... Madre de Dios... Baramba... Y por último... Obed... No te acaba de convencer, ¿verdad? Vale, nada. Pues esto ya en algún momento... Supongo que buscaré el nombre. Sí, nada. Esta es eso. La hemos estado haciendo, pero no nos hemos dado cuenta. Y ahora voy a tener que ir poco a poco dando con ello. Bueno, no pasa nada. Lo conseguiremos. Vale, vámonos a Belintonia. Vámonos a Belintonia. A ver si hay misiones. Nos falta uno de los enmascarados por encontrar. Qué pena, tío. Si me hubiera dado cuenta de lo del nombre, lo hubiese ido anotando. Fallo mío, la verdad. Porque me di cuenta, pero... Bueno, tarde. Nadie... 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 Espérate, que creo que no he visto todos los pisos. Vale. Bueno, pues entonces... Vale, lo primero que voy a hacer, ¿sabéis qué es? Vamos a salir... Vamos a ir a ver Vespertia. Antes de empezar a hacer la lista de misiones que tenemos, vamos a ir a ver la isla de Vespertia con el dirigible. A ver que nos encontramos por ahí, porque nunca fuimos. Con miedo de que se arrancara la misión principal y tal, y al final que va, ni mucho menos. Había que haber ido. Así que... Vámonos a ver qué nos cuentan. No sé si estoy yendo ni siquiera correctamente. Creo que es por aquí, ¿no? Más o menos. A ver. Un segundo. Vale, un poco más hacia el oeste. Por aquí. Aparte recuerdo que había también algún monstruo emanante. Así que a ver qué hay. Dios, es como súper pequeñita, ¿no? Pensaba que sería como más enorme. Claro, desde arriba no veo nada, ¿no? A ver. ¿Quieres aterrizar en el continente? Sí. Ah, vale. Es que se ve chiquitito. Y una vez que estás dentro es mayor. Vale. Eso tiene más sentido, ¿verdad? Joder, y tanto. Vale, pues vamos a dar una vuelta por aquí, gente. Aparte por aquí sí que habrá combates que hacer de verdad y tal. Claro, esto es un error que cometí. Tenía que haber venido aquí antes de no ir directamente a la misión principal, pero bueno. Si no nos atacan yo pasando. Bueno, no sé si voy a poder... Ah, vale, no. Igual no puedo ir por todas partes como yo quería. Espérate. A lo mejor solo es entonces la línea recta esta. Pero yo recuerdo un... Yo recuerdo un... Por lo menos un monstruo emanante recuerdo haberlo visto en algún momento. No sé desde dónde. Bueno, al lío, gente. A pegarse. Qué gusto me da matar un Letus de estos bien, tío. Porque tengo al Letaletus ese... Que ya iremos un día de estos a por él y que se va a enterar de lo que... Bueno, no estoy seguro porque me pegó una paliza... Muchas palizas. Entonces, no sé si todavía estoy preparado. Pero el Letaletus ese sí que quiero matarlo, sí o sí. No voy a decir que tengo más ganas de cargarme al Letaletus que de... Hacer el laberinto perdido, pero bueno. Ahí estamos. Más o menos. ¿Puedo escapar de ti? Es que ahora mismo, si te digo la verdad, no me apetece pararme a pegarme con vosotros. Un arco catastrófico confuso. Yo creo que es... Este me va a pillar, así que vamos a darnos la vuelta. Los diseños de los enemigos en modo sombrío y tal molan un poquito, la verdad. No te voy a decir que no. Por ejemplo, el diseño de estos me mola bastante. Vale, yo creo que era a la izquierda, ¿no? Yo creo que era por allí. Por allí enfrente creo que habíamos visto un... Vale, ahí está. Un emanante. A ver si podemos con él... Barra con ella. Con ella mejor. Hola. Dios, molas bastante, tío. A ver. Eclipsia. A ver, Eclipsia, amiga. Tía, Eclipsia. Buah. Por favor, como lo he gozado ese ataque. Como lo he gozado. Es que yo este ataque no sé cuándo lo conseguí. No lo tenía puesto, tío. El del filo luminoso, filo de luz o algo así. No sé, un ataque que mola un montón. Una varita nueva. A ver. No, zurrón no, perdón. Quiero mirar el arco este. Vale. Vale, pues este era el que había visto. Así que no sé si habrá algo más que ver por aquí. Quizá no. Porque no parece que haya más que lo que hemos visto. O sea, que... Voy a mirar... Voy a mirar hacia la derecha a ver si hay algo. Y si no, vamos a empezar a hacer las secundarias que tengamos en lista que podamos. Pues nada, en Vespertia no había mucho más que ver. Así que vamos a empezar con una misión secundaria o otro monstruo emanante, ¿vale? ¿Os acordáis del monstruo que nos pedía cargarnos Valeria, creo? La guerrera, la centinela del palacio de Celántida. Pues vamos a ver si podemos acabar con él. Un segundito que coja esto. Y otro más, venga. Cuarenta y tres. Te vamos a reventar. ¡A por él! ¡No! Espérate, que estoy... Joder, que no me di cuenta de mi vida. Que no me había fijado en mi vida, tú, loco. Eh... Ah, ¿no puedo o qué? Vale, igual estoy muerto, ¿no? Obviamente. Bien. Esto me pasa por no ver lo que estoy haciendo. Bueno, da igual. Ellas solas pueden. Hasta luego. Bueno, pues está lista. Vamos a hacer ahora, yo creo, la... Bueno, lo primero voy a curarme. De verdad. Para que no me pase otra vez esto. Eh... Vale. Vale. Vamos a hacer la de... La de escolta, tío. O sea... Esta. Habla con Scorpion en el laberinto de las ánimas. Supongo que es una batalla campal de escolta. Laberinto de las ánimas. A ver qué tal se nos da. Creo, claro. Espérate. ¿Pillaré? No, vale. Iba a decir, pillo el dirigible. No, no hace falta. Y así, ayudamos a Scorpia y a Valeria que está en el mismo sitio y ya tenemos dos súbditos más. Scorpia, ¿sabes dónde está la caracola mediadora? Bueno, la hermana Cora me dijo que gracias a mi sexto sentido de sacerdotisa podría sentir la caracola cuando estuviese lo suficientemente cerca. Pero es inútil. Hay tantos soldados fantasmales que no consigo sentir nada de nada. Entonces encarguémonos de ellos antes de buscarla. Vale, no. No es una batalla campal. No será una batalla fácil, pero seguro que todo sale bien. Ya lo verás. De acuerdo, no lo decepcionaré. ¿O sí? Vale, ya decía yo. Vale, vale, vale. Por un momento pensé, digo, igual tengo que limpiar esta zona o algo así. Pues al lío. Hombre, algo me dice que vamos a arrasar, pero... Como nos sobra un poquito la pasta... No, vale, el equipo clásico y al lío. No debería ser ningún problema, vamos. Como mucho lo de... Lo de que tengo que protegerla a ella, creo, pero bueno. Vale, a ver, fantasmales. Dios, es que estoy... Vale, estoy súper mega rodeado. Vale, vale, no corras tanto, eh. Que tú, vosotros sois mucho de irnos por patas. Vale. Sí, sí, será vuestro hogar y todo lo que queráis. Tranqui, tranqui, no avances tanto, no avances tanto. Vale, esto es un cebo, pero vamos. He jugado suficiente Dark Souls para saber que esto es un cebo. ¿O no? ¿O no? Vale, ¿en serio? Ah, vale, ya decía, yo digo, no me times. No me times que nos conocemos, amigo. Nada, nada, llegamos sin problemas. ¿Listo, Scorpia? Perfecto. Bueno, pues dos súbditas más. Que no sé ni cuántos tengo, por cierto. Para llegar a 100, quiero decir, para... Porque habíamos visto que eran 103, el total de súbditos. Pero no sé cuántos me quedan para llegar a 100 y poder hacer todo lo que quiero hacer en el reino. ¿Puedes oír algo, Scorpia? No, absolutamente nada. ¿Y ahora qué se supone que voy a hacer? A este paso jamás eres sacerdotisa con lo que me he esforzado. Cálmate. Seguro que encontraremos la forma de conseguirlo. Volvamos junto a Cora y enseñémosle la cara a Cora, la caracola. Tranquila, que seguro que va bien. Vale, pues esto ponte aquí y volvamos a Celantida. Vamos a ver si Valeria se une y a ver qué pasa con Scorpio. ¿De verdad has derrotado a ese monstruo? Qué va, hombre, es lo mínimo que podría hacer. Al verte he recordado algo importante. ¿El qué? La heroína justiciera que ansiaba ser jamás habría hecho la vista gorda ante gente en apuros, por ningún motivo. Habría intentado ayudar a todos, costara lo que costara. Mi sueño siempre ha sido proteger un espíritu, poseer un espíritu así de fervoroso. Pero hasta ahora siempre me he rehuido los gritos de auxilio de la gente, poniendo el trabajo como excusa. No me lo perdona a mí misma. No te quedaba otra, tenías un buen motivo. Nunca podré acudir a las llamadas de socorro si sigo así. He tomado una decisión, a partir de ahora voy a ir contigo. Y esta vez sí seré una verdadera heroína justiciera. ¿De verdad? Seguro que serás una estupenda heroína con la que cualquiera pueda contar. Gracias por venirte. De ahora en adelante mi lanza servirá a la justicia. Estupendo. Ya veremos si te cambio o no en mi ejército. A ver si Scorpio se viene, tú. Hemos traído la caracola mediadora, hermana Cora. Bienvenida de vuelta a casa, Scorpia. ¿A qué viene esa cara? Es que por mucho que lo intenta no consigue oír nada. ¿Es posible que la caracola haya perdido su poder? Ya no, ¿y ahora qué hacemos? ¿Eso quiere decir que ya no podré ser sacerdotisa? Cuando yo me convertí en sacerdotisa no hubo contratiempo alguno. Es posible que el paso del tiempo haya hecho mella en el poder de la caracola. Ya veo. La reina Nereida paró el tiempo dentro de la isla principal. Pero claro, en las zonas alejadas todo siguió transcurriendo con normalidad. 300 años de caracoleo, o sea que... Si hubiera algún modo de restaurar la caracola es posible que también recuperara su poder. Yo puedo hacerlo. Así que restaurar la caracola, ¿eh? Nosotros podemos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Claro. Tranquila, que voy a reparar la caracola. Prueba ahora. Estoy seguro de que ahora podrás escuchar algo. ¿Funciona? Sí, lo oigo perfectamente. Si tu deseo anhelas ver cumplido, a tu salvador deberás acompañar. Si tus oraciones en poder conviertes, de ayuda le servirás. Con este poder seré capaz de ayudarte. Creo que me está pidiendo que vaya con usted. Me alegro tanto de que hayas podido escuchar la voz de las diosas. De los dioses. Scorpia, ya es todo la sacerdotisa a los ojos del mundo. Señorito Evan, yo también se lo ruego. Acepte a mi discípula como aliada. No voy a pensármelo dos veces. Eres más que bienvenida. Estese muy atento, señorito Evan. Esta sacerdotisa le va a dejar con la boca abierta. Pues sobre todo porque te necesito para un montón de investigaciones. Vale, a ver, antes de volver a casa... ¿Hay algo que podamos intentar hacer? Vale, lo del nombre va a ser un curro. Esto no tengo ni idea tampoco. Esto lo podemos intentar hacer, yo creo. Ir a las... Bueno, es ir bastante lejos, la verdad. ¿Habrá que...? Ah, bueno, será encontrarla sin más, ¿no? Brillo azul, supongo. Y ya está. O no. O no es brillo azul, sino... Monstruito. Vale, vale. Claro, había muchos monstruos permanentes que no habíamos visto. Y claro, estaban escondidos en misiones. 68. Eh, bueno... Palabras mayores y tal. Quieto para oevan. Mira detrás del mostrenco negruzco ese. ¿No es la flor que quería el señor de aquella chica, el niño? Es cierto, menuda vista que tienes, chumbo. ¿Verdad que sí? Se me da de muerte encontrar cosas tan canijas. Démosle un buen mamporro al bicho ese y cojamos la flor cuanto antes. Vamos, cuanto antes la entregamos mejor. No sé yo si vengo preparado para este bicho, pero venga. Al principio, creo que sí. Vale, ha muerto Santi porque... guay. Guau, vale, no, no, no. Ha muerto aquí mucha gente porque este hace mucho daño, ok. Vale, venga. Necesito... Vamos. Vale, vale, vale. Buena, buena, buena. Santi la ha dejado atontado. Vale, lo mío... Joder, a mí son dos tortas. Nada, venga. Voy a intentar un poco con Santi, va. Buah, chaval. Sus ataques en área son... Muy bestias. Vale. Eh... Quiero intentarlo, tío. No sé si... Con ese pedazo de ataque en área... Creo que no lo voy a conseguir, pero bueno. Darme un poco de tiempo, a ver si puedo. Vamos a pillar distancia que nos revienta. Vale. Vamos, 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 vamos. No, déjame pasar a él. Venga, 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 que si no hace ataque en área lo tenemos. Si no se curro el ataque en área lo tenemos. No llego. Vale. Uf. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Bueno, la segunda, pero... Pasándolo regulín. Nada, la idea es que no hicieran los ataques en área. Esos que te destrozan vivo. Vale, vale. Conseguido. Flor de las nieves. Como verá que venga la sirvienta sola por esto, ¿viste? Así que esta es la rosa de las nieves. Parece mentira que pueda crecer en un lugar tan frío. No la sometéis demasiado, ¿vale? Que se derrite a la mínima de cambio. Volvamos rápido a Cascabel a dársela a la sirvienta. Pues... Deberíamos volver, sí. De leche. Y se la damos ya. Pam, 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 pam. Pam, pam. Estás por aquí. Aquí tienes. Ya ha costado un poquito, ¿eh? Así que... Dile a tu señorito que no pida tantas cosas. Pero sí es la rosa de las nieves. Es preciosa. Muchísimas gracias, señorito Evan. Estoy segura de que será del agrado del señorito. Ve a entregársela a ver qué le parece. Te espero aquí mismo. Faltaría más. Volveré enseguida. ¿Cómo ha ido? ¿Estaba contento? Verá, en cuanto le he enseñado la flor que me había traído, mi señor se ha puesto la mar de nervioso. ¿What? ¿Tanto la quería? Se ha dado cuenta de que su egoísmo me podría haber puesto en peligro y está arrepentido de haber hecho una petición tan poco razonable, menos mal. Esta flor tan resistente simboliza un corazón fuerte. Dice que quería utilizarla como amuleto para soportar la soledad al no tener cerca a sus padres. Pero ahora está deprimido, no solo por no haber superado esa soledad, sino por haberle puesto en peligro a usted, señorito Evan. Dile que no hay razón para preocuparse tanto, me alegra mucho de que esto le haya ayudado a abrir los ojos. Mejor. Se lo agradezco, señorito Evan, le comunicaré lo que me acaba de decir. No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por nosotros, tome esto como muestra de agradecimiento. Y otra partitura. Vale. Perfecto. Tenemos... ¿Qué tenemos, gente? El nombre del bardo nada, acertijos nada, masala pesado que no sé dónde lo podríamos conseguir. Tiñeflor arcoiris en un laberinto perdido. Bueno, en un no. En el laberinto perdido. Esto en el aserradero... Templo candente. Esta la puedo hacer. Así que... Vamos. Perdón. Vamos. Oye, dios, que tengo aquí a... ¿En serio? Shanti, amiga. Esta es como súper muerta, ¿no? Vale. Templo candente está ahí. Vamos a cargarnos al bichote que hay en el templo candente. Es que esto cuando le pongo la marcha, tío, me mola lo de volar aquí a todo lo que da. Bueno, nada, como será el final del templo os veo ya pegándome con el bicho, sea el que sea. Bueno, en demonialeto... Te toca. A ver si podemos contigo. 66. A ver. Va. Probemos. Bueno, pruéate. Probemos y no huyes porque deja de correr. Quieto, 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 quieto. Vale. Ya estamos. Con lo de siempre. La reventada padre. Nada, tú. Te engancha con eso, tío, y no hay dios quien agrada, eh. A ver. Esto por aquí. Y... Y... Unas gotitas medicinales maravillosas. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto por aquí. déjame en paz. déjame, suéltame, en serio tío, no puedo huir de ti. No pasa nada. Lo tenemos todo controlado. Controladísimo. En serio tío, pero... Socorro, déjame moverme, por favor. Si puedo con la velocidad de Santi, tío, por lo menos esquivarle cuando me ataca o algo. Vamos, vamos. Vamos. Nooo. El problema aquí... Yo creo que va a ser siempre este, ¿no? El juntarnos tanto que nos ataquen, o sea, que nos maten a todos a la vez. Porque como estoy esperando siempre a que me maten a dos para resucitar, pero bueno. Vamos a poder con este tío antes de terminar hoy, seguro. Es que te engancha con ese ataque, tío, y no puedes hacer nada, eh. No, no, no. Voy a seguir con... O sea, te engancha con eso y no puedes bloquear en mitad del ataque, no puedes esquivar, no puedes hacer nada. Estás destrozado. Punto. Entonces mi idea es que se distraiga con otras cosas, rollo los fofis. Y mientras intentara hacer algo. Vale. Y sí que es verdad que me la juego con... con el tema de esperar a que mueran dos para resucitar, pero bueno. También es por ponerme yo un... mini reto, ¿no? No ves, ya está, tío. Te engancha y ya está, date por muerto al personaje. Vamos. No. Ni bloqueando, tío. Pero bueno, va, 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 lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vamos. Vas a morir, amigo. Vas a palmar. Ahí estamos. Uff. Vale, pues esto vamos a dárselo a... sortija brutal. Vale. Esto vamos a entregarlo... a casa. Y vamos a ir terminando después de entregar esto. A ver si nos pide algo más. Porque os acordáis, esta era la... la trovadora. Está en la puerta. Y tengo yo curiosidad por si me pedirá algo más. O ya simplemente, entre comillas, será esto lo que había que hacer. Veremos. Mira, y como veis ya hay cosas nuevas también. Mira, esta podemos... A ver. Es Valeria que acaba de llegar y ya me está pidiendo cosas. ¿En serio? Señorito Evan, grandes noticias. Ha llegado un mensajero de Celantia con un mensaje importante. Ah, lucha de... Una batalla campal de pruebas, ¿no? Algo así. De prueba de entrenamiento. Sí, vale. El ejercicio militar con los de Celantia. Que se va para la colección de... de batallas campales que tengo pendientes. Que son unas cuantas, la verdad. Probablemente mañana probemos a hacer unas cuantas. Sí, sí. Lo que tú me digas. Y ya sé lo que hay. Es que quiero hacer... Vale, vale. Que sí, que sí. En el laberinto de las ánimas. Claro. Como no, claro. Pero en otro momento. Vale. Vamos a entregar esto. Tu, 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 tu. Tengo curiosidad por saber qué pasa contigo. Del pobre diablo la emanación habéis expulsado. Y su espíritu ha quedado finalmente liberado. Quien cederá... Quien cederá el trono a Donovan tras mil obstáculos, rey infante. Seréis vos y no otro, el soberano de esta trovadora ambulante. Mira, encima te está contando lo que pasa... Bueno, también pasa después de que lo veas, ¿no? Pero te está contando la verdad de Donovan. ¿Eso quiere decir que me aceptas como rey? Sí. Como centina me llamo, la vida entera seréis mi amo. Muchas gracias, espero estar a la altura. Vale, seguramente me dé algo más. Tenía un aura un tanto extraña. Espero que encaje bien en mi reino. La habilidad que me dé ella... Que es poesía espiritual... No, no estoy seguro si me sirve para algo ahora que lo pienso. Alguna investigación que tenga por ahí colada y demás. Pendiente, bueno. Vale, pues... Voy a ver qué es esa otra misión que me dan, que supongo que me la dará... Scorpia, a lo mejor. Que acaba de llegar también. Sí. He recibido un mensaje a través de un sueño, pero... ¿De quién se tratará esta vez? No tengo ni idea. Va todo bien, Scorpia. Señorito Evan, alguien ha contactado conmigo a través de un sueño. Alguien en Estivania está sufriendo. Recuerdo que estaba llorando, pero a pesar de todo no podía ayudarle. Ha sido muy triste. ¿Estás seguro de que ha sido alguien de este reino? ¿Recuerdas su aspecto? ¿O dónde estaba? Era más o menos de nuestra altura y creo que era un chico. Tenía el pelo de color marrón, pero no recuerdo nada más. Como estaba cabidbajo no le pude ver bien la cara, pero tenía dos orejas bien redonditas en lo alto de la cabeza. Un felinés, entonces. Por favor, señorito Evan, tiene que buscar a un chico que se me ha aparecido en los sueños y ayudarlo. ¿Un felinés marrón? ¿Puede ser? Pelo marrón y hojas redondas. O un cánido, no sé. Busca al chico de pelo marrón y hojas redondas. Vale, ¿me lo vas a marcar o lo tengo que buscar de verdad? Lo tengo que buscar de verdad, tío. Pues nada, mañana empezaremos a lo mejor haciendo esto, supongo. Y ahora voy a ver si gestiono un poco y mañana seguimos con cosas. Muchas gracias por pasaros, sed buenos. ¡Gracias!